Yeah, yeah, yeah Bitch Se te fue los tuyos Con todos los tuyos Se acabó los tuyos Se te fue los tuyos Con todos los tuyos Se acabó los tuyos Money G Para mí Se acabó tus trucos no me sirve aquí Money G Para mí Se acabó tus trucos no me sirve aquí No me envidies si yo soy Mucha gente se equivocó No quiero convencer pero pronto sabrán de lo que sucede Y van a conocerme a mí Conocerme a mí Yeah, yeah, yeah Llaman para que yo lo vea Yo no quiero que me quieran Son todo, 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 todo lo que esperan No, fake us like me No, fake us like me No, fake us like me Entonces, oh Se te fue los tuyos Con todos los tuyos Se acabó los tuyos Se te fue los tuyos Con todos los tuyos Se acabó los tuyos Después todos por ahí me van a hacer menciones Yo ahora no responderé Fuck tus intenciones Fuck tus intenciones Fuck tus intenciones Fuck tus intenciones No, fake us like me ¡Ya! Se revete bro Se revete bro Se revete bro Que se revó el show Se revete bro Se revete bro Se revete bro Que se revó el show Todos son Wiek Powder Ay Eh What's up bro Gracias por ver el video.